Hola buenas, soy el Dr. Nock, hoy es 21 de junio y toca repaso a las noticias del mundo Minecraft. El anterior vídeo de noticias fue el 31 de mayo y se han acumulado cosas desde entonces, así que vamos a ello. Lo primero es que ese mismo día 31 horas después de publicar mi vídeo se abrieron 655 nuevos huecos de preview para iOS. Lo digo a estas alturas sobre todo porque ya no queda tanto para que acabe junio y vuelvan a tener algunos más, así que si os interesa el tema, estás atento. Y ahora vamos con las 3 betas y previews que tenemos pendientes, empezando por la 1.21.10.22 del 5 de junio. Vemos sus novedades del tirón. Addons. Han arreglado que algunos ítems de ciertos addons salieran sin texturas o nombres cuando te unías a realms. Bloques. Ya no escuchas los sonidos del crafter a más de 5 bloques de distancia, ahora puedes combinar distintos tipos de puertas para formar una doble, el núcleo pesado ya sale con el tamaño y posición correctos en inventario y marcos. Las campanas ya no suenan dos veces al darles con una carga de viento. Las entradas de las Ancient Cities ahora usan un solo slab de baldosas de pizarra en vez de un slab doble. Las IDEs de bloques Double Stone Block Slab 2, 3 y 4 se han dividido en distintas IDEs para cada tipo de slab doble que incluyeran. Ahí veis todas las nuevas IDEs en cada caso. Ahora tienen tiempo de destrucción de 1.5 los slabs dobles de los tres tipos de primarina, de Andesita, de Orita, Granito y sus versiones pulidas y de ladrillo de piedra musgosa. Y tiempo de destrucción 3, los slabs dobles de ladrillos de Endstone. Controles personalizables. Las zonas seguras a derecha e izquierda ahora se ignoran al personalizarlos y los botones se pueden deslizar completamente a la derecha al hacerlo en IOS. Cargas de viento. Su modelo ya se renderiza dentro de su bonding box y han aumentado un 50% la velocidad de las que dispara el jugador para igualarla con Java. Consejo del juego. Han añadido uno sobre emotes que sale cuando hay jugadores remotos cerca de uno que haya pasado al menos 30 segundos con otros en el mundo. Gameplay. Ya no recibe daño en las pantallas de cargar mundo o de cambiar de dimensión y los jugadores ya no se tumban por un momento al moverse hacia una cama con un hueco de un bloque y medio encima. General. Han ajustado el cálculo de la posición al desmontar para alinearse mejor con vehículos en movimiento, así que ahora habrá diferencia menor al desmontar vehículos rápidos. Items. Ahora el nombre de tridente, maza y núcleos pesados salen magenta porque se consideran ítems épicos. Patrones de banner. Han añadido colores a los tooltips de los patrones de banner de Creeper Charge, Skull Charge, Thing, Snowt y los nuevos de la 1.21 Flow y Gaster según su rareza. Proyectiles. La carga de viento del Breeze ya no activa ni desactiva bloques con la opción Mob Griffin desactivada. Realms. Ya se puede volver a crear un nuevo realm con el botón de realm gratis en beta preview disponible de la pestaña de mundos. Y ahora los jugadores pueden añadir más contexto de información al denunciar a otro. Estabilidad y rendimiento. Han reglado un crash en dispositivos de Amazon. Interfaz. Ya no sale un texto incorrecto en la pantalla de muerte si estabas en modo hardcore con pantalla dividida. Paridad. Los ahogados ahora spawnean en ríos individualmente en vez de en grupos de dos y pueden spawnear en acuíferos de las Dripstone Caves. Volt. Han añadido un efecto de sonido para indicar que un jugador ya ha saqueado una Volt. Aparte de esto, los clásicos cambios técnicos al motor de add-ons y scripts, la API, unos cuantos también relativos a la cámara y el editor, etc. Una semana después de esa beta y preview salió la siguiente, la 1.21.10.23, algo más pequeña. Vemos también su contenido. Bloques. Las puertas de cobre ahora solo se pueden romper con un pico de piedra o superior si quieres recuperar el ítem. Las puertas ya no dan nada al romperlas por la parte de arriba en creativo, han arreglado la textura del slab de cuarzo liso, han añadido sonidos al bloque de spawner al romperlo, caer sobre él de distintas formas, colocarlo, caminar por encima, etc. Ya sale el mensaje correcto al usar la opción de copiar coordenadas. Comandos. El comando spreadplayers ya no teletransporta a su objetivo un bloque más abajo de lo que debería y le han añadido un parámetro max height para especificar una altura máxima para hacer su función. Mobs. Lobos, osos y pandas ahora se asustan de fuentes de daño ambientales e intentan evitarlas. Esto incluye fuego, lava, congelación, etc. Cargas de viento. Ahora funcionan igual en todos los terrenos. Agacharte ya no afecta la cantidad de empuje o salto que te da. Las que usa el jugador apuntando hacia abajo ahora lo levanta unos 6 bloques en vez de 2,5 montes. El daño por caída relacionado con la latencia al usar carga de viento ahora es menos frecuente y han ajustado también la posición de lanzamiento de las cargas de viento para que esté más cerca del jugador. Interfaz. La insignia de no leído para el botón de Realms Stories en la pantalla pausa ya se actualiza. Han arreglado varias cosas relacionadas con la Save Sound Screen, pantalla de zona segura que no tengo claro qué es, pero ahora funciona mejor. Ya no salen etiquetas verticalmente en las descripciones del marketplace ni faltan texturas en la sección mi contenido. Los consejos del juego aparecen y desaparecen de pantalla con unas animaciones y han mejorado la legibilidad del marketplace pass cambiando su gradiente por un gris sólido. Y de nuevo una lista de cambios técnicos sobre todo en lo relativo a la API, incluyendo algunos experimentales. Y el pasado miércoles sacaron la 1.21.10.24 aún más pequeña que la anterior. Gameplay. Se vuelven a poder craftear slabs de andesita pulida en un cortapiedras a partir de andesita. Realms. Ya no tienes que reiniciar un Minecraft recién instalado para ver las Realms Stories. Estructuras. Los mobs vuelven a spawnear en estructuras de chunks actualizados. Carga de viento. Usar un tridente con propulsión acuática ya cancela correctamente la reducción de daño por caída de una carga de viento. Y en los cambios técnicos han arreglado un problema con algunos componentes de ítems que no funcionaban para jugadores remotos. Ya está. Con la salida oficial de la 1.21 de hace una semana y algo, varios me habéis preguntado si en Bedrock incluía el modo Hardcore. Aquí le preguntan a Josh precisamente cuándo estará disponible y él comenta que aún no han perfeccionado este modo así que siendo una característica solo de betas y produce. También enlaza a un post con más información de esta característica en Bedrock que os dejo en la descripción por si queréis echarle un ojo. Y básicamente hablan de qué es esto del modo Hardcore, cómo probarlo y demás, pero obviamente no dan fecha para que deje de ser experimental. Imagino que lo incorporarán ya oficialmente en alguna versión menor de la 1.21, pero ya veremos. Ayer mismo salió la primera versión menor de la Tricky Trials para Bedrock, la 1.21.1, arreglando un par de bugs de la 1.21. Un bloqueo al jugar en multijugador con pantalla dividida en PlayStation 4 y que los jugadores con un Minecraft recién instalado tuvieran que reiniciar para ver las Remorse Stories como en la última preview. En el post oficial sobre esta versión hablan también de la llegada de las previews a PlayStation 5, que hasta ahora, y si no lo he entendido mal, no tenía versión propia del juego, aunque sí podía jugar a la versión de PS4. La cosa es que ya han sacado la primera preview de la Tricky Trials nativa para PS5, a la que podrás jugar si ya tenías la versión de PS4. Para ello tienes que ir a Configuración, Preview, pero ya dicen que es una versión inicial y que tendrás bugs. Ha publicado también otro artículo con más información de esta versión de Minecraft para PS5 y ahí cuentan que hacen una versión específica para esta consola para que el juego vaya mejor en ella. De momento, desde esta preview solo se puede jugar multijugador con gente de PS4 y PS5, excepto en Realms, que ahí sí puedes jugar con más gente si tienes un Realms de Previews. Y obviamente esta versión de PS5 no funciona en la 4 y tampoco tienes acceso al Marketplace. Minecraft Java Curiosamente, hoy en Java la cosa va de mods. Empezamos por Optifine, que últimamente ha estado bastante parado. El 31 de mayo, porque siempre salen cosas después de yo publicar vídeo de noticias, anunciaron en Twitter que el desarrollo de la versión para la 1.20.6 iba por el 50% y explicaron que el progreso era lento porque el desarrollador había estado haciendo algunos cambios internos a la forma en que se actualizaba este mod. El 4 de junio iba por el 80% y compartieron esta imagen usando shaders. Y un par de días después sacaron la primera y de momento única preview. Esta no es compatible con Forge y según dicen está terminada al 90%, aunque siguen arreglando bugs. De esa versión para la 1.20.6 no han dicho nada más desde entonces, pero el día 13 con la salida de la 1.21 dijeron que la de esa versión estaba al 20% y ahora ya van por el 40%. De todas formas, si queréis jugar a la Tricky Trails con Optifine sí o sí, en la descripción os dejo una web de la que creo que ya hablé en otra ocasión, donde tienen una versión para la 1.21. No es oficial porque no la ha hecho el desarrollador de Optifine, sino un tal admin cat, pero sí tiene permiso de él para hacerlo. Así que ahí tenéis una opción. Ni idea de cómo ir a esta versión, claro, pero ya me decís vosotros si la probáis. Y decía que hoy la cosa iba de mods en la parte de Java porque ahora quiero hablar de algo que salió hace tiempo, pero que yo descubrí hace un par de días. Hay un mod de la wiki compatible con Fabric y NeoForge. NeoForge es otra forma de instalar bots que tampoco conocía, por cierto. El modo en cuestión se llama HeyWiki y funciona en la parte cliente, así que si juegas en un servidor también puedes usarlo. Y lo que hace es que miras a un bloque, un ítem que tengas en el inventario o en algún contenedor o una entidad, le das a una tecla, que por defecto es la h, pero que se puede cambiar en la configuración, y te da información sobre lo que sea. Solo sale un parrafito, pero puede venir bien en un momento dado. Y por supuesto, desde ahí también tienes la opción de abrir la página correspondiente de la wiki en el navegador, o copiar el enlace y ya lo pegas tú por tu cuenta. También añade varios comandos para abrirte una página de la wiki directamente. Son unos pocos, ahí los veis, no voy a enrolar sobre ellos, pero con Wotbine, por ejemplo, se te abre el artículo sobre el bioma en el que estés en ese momento, que puede ser interesante, ¿no? Te ahorra tiempo a la hora de abrir cosas en la wiki, básicamente. Por defecto, el idioma usado es el que tengas en Minecraft. En mi caso sería español porque la tengo en español, pero puedes cambiarlo. Yo lo cambié y tengo Minecraft en español, pero el mob lo puse en inglés porque la wiki en inglés es más completa. No sé, me ha resultado curioso que esto exista y pensé que podría interesaros alguno, sobre todo si estáis menos puestos en todo lo que hay en Minecraft. Ya me diréis si pensáis usarlo. Seguimos. Tricky Trials. Como ya dije antes, el jueves 13 salió oficialmente en Minecraft 1.21 Tricky Trials para Bedrock y Java. En la descripción os dejo enlaces a los artículos oficiales de Minecraft.net, al trailer de la versión y a su banda sonora. Y también a mis dos vídeos sobre ella, por si aún no lo habéis visto. En el momento de grabar esto, además, ya salen 19 bugs resueltos para la primera snapshot de la 1.21.1, que imagino que saldrá el próximo miércoles. La de Nachos, digo, no la 1.21.1. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Y terminamos volviendo al quince aniversario de Minecraft, que ha protagonizado gran parte de los últimos vídeos de noticias, con un artículo donde recopilan todas las recompensas de esos quince días de celebración que hubo. Ya hemos hablado de algunas por aquí y no creo que merezca la pena repasar el artículo, pero os lo dejo abajo también por si queréis echarle un ojo. Además, del 3 al 7 de junio publicaron cuatro vídeos en el canal oficial de Minecraft en YouTube repasando esos quince años de Mojang y del juego. Yo de momento he visto tres de ellos y tengo ya bastante avanzado el guión sobre esta parte, pero me está quedando bastante largo, así que mejor hablo de esto en otro vídeo, que espero publicar seguramente el lunes y si no el martes. De todas formas, también os dejo enlaces en la descripción. Y nada más por hoy. Mil gracias por ver el vídeo. Deja un like si te ha gustado y suscríbete si eres nuevo para no perderte los próximos, como ese repasando los quince años de Minecraft o el de la próxima Snapchat. También puedes seguirme en Twitter o apoyar el canal en Patreon. Enlaces a todo en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau.